Hola una vez más a todos, aquí estamos con uno de nuestros pequeños vídeos especiales de entre semana Eso que no siempre subimos, pero bueno, últimamente estamos subiendo con frecuencia, ¿no? Sí, pero no os acostumbréis, de verdad, aunque llevemos tres semanas haciendo, no os acostumbréis Es casualidad, las casualidades existen, o quizás sea el karma Pues de qué vamos a hablar hoy, ya a breve le estaréis viendo en el título Nos lo pedisteis algunos, que habláramos del nuevo Lego Dimensions Y teníamos ya nosotros intención de hacerlo Pero bueno, pues compramos el juego cuando salió Ahora explicaremos lo que es y cómo funciona y demás Cuando salió en España Cuando salió en España porque tardó bastante en llegar aquí, sí Sí, aquí en España ha tardado como un año en salir Este juego lleva a la venta en el resto del mundo, así que si los compañeros que nos ven desde otros países Como el compi australiano, que sale de vez en cuando en los comentarios O gente que nos ve desde Latinoamérica, probablemente lo tengan ya desde hace un año Y dirán, esta gente que viene ahora ha hablado de este juego Pues que ahora, en este mes de septiembre, ahora ha salido en España, por primera vez Sí Entonces pues lo hemos podido comprar, pues le teníamos ganas, la verdad Ha tardado lo suyo, no sé por qué, pero bueno, y bueno, y más ganas desde que anunciaron el pack de Sonic Eso sí Ya teníamos ganas de antes, pero bueno, desde ese momento pues... Que lo podíamos haber importado desde Inglaterra, lo que sea, porque en Europa había salido, pero no aquí en España Pero bueno, siendo un cacharro tan grande y tal, hicimos esperar un poquito Sí Hasta que al final salió aquí Como podéis ver, el starter pack, la caja inicial, es bastante grandecita Esta es la versión de Xbox One, está también en Wii U, Play 4, ¿Play 3 y 360 estaba también? No No ha llegado Solo en Wii U, Play 4 y Play 3 y Xbox, que diga Ni siquiera en PC, ni nada No, en PC no O que está si está en Play 3 No lo sé, aquí yo creo que solo han llegado estos Míratelo si quieres, pero vamos, yo creo que así solamente, aquí solamente han llegado estas versiones Las de One, Play 4 y Wii U Bueno, pues esta es la caja enorme que viene de inicio Que si Asi nos mira por ahí el precio, pues ya lo decimos 70 a favor, más o menos 70 Dependiendo de tienda, euro arriba, euro bajo Nosotros creo que nos costó 74, pero esto tienda es más barata Lo hemos llegado a ver, creo que fue en media mara, 60 y algo Sí, sí que salió en Play 3 y 360 También está, ¿no? Sí Aquí, cuidado Este dato es importante, aquí Aquí, creo que sí, también Sí, 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 también En la página del game sale Pero coño, tú vas a las tiendas y nunca lo ves, eh Por eso, por eso es bueno saberlo, porque no lo hemos visto nosotros por ahí Solo vemos estas versiones Pues bueno, ya veis que cuesta lo mismo que un juego normal De hoy en día Bueno, a ver, la página del game sale 74, 75, vale Cuesta un poquito más, pero no cuesta como otros juegos que traen cosas Sí, pero vamos, yo creo que cuando lo vimos en media mara estaba 65 Sí, en media mara está mucho más barato Bueno, pues te viene el juego De la versión que elijas Nosotros hemos cogido lo de One, pues bueno, Ashley sabrá por qué Si quieres responder ella No hay ningún secreto, eh Yo tengo el Ghost One, me gusta jugar en el Ghost One Y me resulta mucho más cómodo jugar en el Ghost One Simplemente por eso, pues si alguien se lo pregunta De todas formas es bastante probable El más no me gusta mucho Es bastante probable que acabemos pillando la versión de Play 4 Para tenerlo yo también Y de paso porque viene un personaje exclusivo Supergirl Que es Supergirl Que no sé si saldrá luego más adelante a la venta Han dicho que sí, que lo van a vender por separado en el futuro Menos mal Porque, bueno, visto el personaje es chetillo Y de momento es exclusivo de Play 4 Pero bueno, incluso es posible que en un futuro Si veo por ahí en alguna cesta de segunda mano O algo, el de Wii U Bueno, mejor también cae Aunque sea por tenerlo Porque en Wii U No lo sé seguro Pero vamos, otros juegos de Lego Como el Lego Jurassic World Cuando tú juegas En modo cooperativo Uno juega en el Gamepad Y otro en la tele Entonces a nosotros eso nos viene muy bien Porque aquí prefiero jugar en el Gamepad Y así no tienes que jugar pantalla partida Pero bueno, el juego Es lo que cambia De una versión a otra Simplemente esto Lo que es todo lo demás que viene Es exactamente igual Compatible entre versiones Pues esto es una de las cosas que te viene en el juego Luego, por otro lado Te viene lo que es el portal Que nosotros Bueno, Asli no ha querido quitarle este plástico de aquí No sé por qué Porque así se protege mejor El plástico protecto de aquí Yo le dije quítaselo Que queda mal Pero bueno No, me gustan los plástiquitos Los tocas y te hacen En los dedos Y es relajante Luego, cuando tengo yo que mover las piezas Porque me toca a mí moverlas Ahora explicaremos por qué toca moverlas Pues se me enganchan en el plástico Pero bueno Bueno, este es el portal La base Donde se colocan las figuritas Que diréis Uy, esta base es rara Yo cuando la he visto por ahí Es distinta Es que no la he montado Tienes que montarlo Todo tienes que montarlo O sea, todas las figuritas que vienen Todo lo que sean piezas de Lego Hay que montarlo Y este pues no quisimos montarlo Porque como podéis ver Aquí en la caja No sé si se verá Sí, se ve Más o menos Como podéis ver Es de un tamaño Bastante considerable Y claro Son piecitas de Lego Entonces Si eso por lo que sea Se te cae Viene el gato Dice Ay, que bien sirve esto Para rascarse Pues te lo tira Y como caiga eso a suelo Pues llueven piezas Por todos sitios O sea que Por si acaso Nosotros como estamos ahora Un poquito apretados de espacio Hemos decidido dejarlo así Pero funciona exactamente igual Sí No hace falta nada Como veis Tiene soporte para tres Tres figuritas Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y luego la central Estas son solo de lectura Y estas de lectura y escritura Como los Amigos En lectores NFC Bueno, pues ahí está Lo podéis, ya digo Lo podéis usar así Sin más Lo que es el este Vale, el portal Vale para todas las versiones Viene con un conector USB O sea, incluso si algún día Saliera para PC Que no creo No te han anunciado ni nada No De momento Bueno, pues si llegara a salir Os serviría también El portal os vale para todos Y bueno El... El juego Vamos a explicar un poco Cómo va a ser el juego Antes de contar Qué más cositas trae Si habéis jugado alguna vez Un juego de Lego De estos de los últimos años Los de Travel Stakes Nuestros amigos de Travel Stakes Que llevan ahí Largo tiempo Que han hecho Muchos grandes juegos A lo largo de los años Incluso algunos de Sonic Como Sonic 3D O Sonic R Pues siguen ahí Y de hecho Los que mandan en la compañía Siguen siendo los mismos Cosa que se nota Por cierto En el cuidado Que le están poniendo Al pack de Sonic Que va a salir ahora Que yo me atrevería a decir Que es el más cuidado Hasta ahora Sí De momento De lo que he visto Están súper cuidados Es espectacular O sea Ya solo por eso Cualquiera que le guste Poco Sonic Ya merecería la pena Pero es que esto es una pasada Es... Es una locura de fricadas O sea Las licencias Que nunca en la vida Os habréis imaginado Ver juntas Las vais a ver aquí Mira Vamos a contar Con los que viene O sea Primero Lo que es el juego El juego es Básico como todos los Legos Puedes jugar en solitario O en cooperativo Es un juego de plataformas No es muy difícil No tiene una dificultad elevada O sea Tienes vidas infinitas Te van quitando monedas Pero no No importa que te maten Realmente Pero bueno O sea No es que El reto no está En ser capaz de pasárselo Sin morir Sino en conseguir El 100% El reto de estos juegos Lo que te proponen Es llegar a encontrarlo todo Te puede llevar meses Conseguir todas las cositas Todos los desbloqueables Todo lo que hay Y pues eso Es como ya digo Si habéis jugado alguna vez Algún otro Lego Lo mismo A nosotros nos sorprende mucho En los juegos de Lego Nos hemos comentado alguna vez La física de las De las piezas ¿Verdad? Así ¿Cómo está? Bueno Me sorprende más a ti Que otra cosa A mí me ha sorprendido La verdad Como he conseguido Travels Tales Porque básicamente Es como que han moderado Cada pieza por separado Y luego con ellas Han construido los escenarios Si aquello se monta Y se desmonta Con una facilidad tremenda La verdad que está Está muy conseguido Pero bueno No es ni mucho menos nuevo Los juegos estos de Lego Llevan ya tiempo Pero bueno Aquí lo que han hecho es eso Pues mezclar Diferentes franquicias Con el El Starter Pack Os vienen Tres personajes Que son los tres protagonistas De esta aventura Del modo historia Hay que decir Del modo historia A diferencia de otros juegos De este estilo Como por ejemplo Disney Infinity Tiene modo historia Sí Tiene un modo historia Además he doblado A castellano Como en los últimos Lego de otras franquicias Y está muy bien O sea La historia es genial Es muy divertida Con mucho sentido del humor Y Es muy friki Muy friki Tiene muchísimos puntos Que Algunos de verdad Hay que estar muy metidos En ciertas cosas Para pillarlos Aunque sea una frasecita O alguna cosa Pero Como lo pilles Te ríes Es un juego Que te arranca Mal una risa Cosa que en teoría Es un juego infantil Pero yo eso Los niños No lo van a pillar O sea A ver Lo puede jugar cualquiera Para todas las edades Cuando se lo pones a los niños Lo va a pasar Pipa allí jugando Pero esto es Para Para gente de nuestra edad Porque es que hay franquicias Como el equipo A O el coche fantástico Que es un niño De hoy en día No Creo yo que la conozca mucho El otro día Estábamos en Estábamos en una tienda Y Y había por allí Unos niños Viendo los Los packs Que ahora los enseñaremos Y estaban viendo El de Midway El de los arcades de Midway Y preguntándose De qué película Era aquello O sea Es que son cosas Demasiado de antes Demasiado Obscure Por así decirlo Algunas de ellas Y bueno Pues como estaba diciendo Estos son los tres protagonistas Aquí está Batman Yo no sé si se ve Está un poquito No sé si se ve Muy chiquitito A ver qué metas No sé por qué Yo recordaba Que los muñequitos de Lego Eran más grandes Pero bueno Supongo que entonces Era yo más pequeño Y se me parecían más grandes No Yo creo que son más pequeños Estos Bajar un poquito Más para arriba Más para abajo Bájalo para arriba Así ya Ahí 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 Con sus descripciones De siempre Pues bueno Ahí Aquí está Batman ¿Eh? Tú tienes el portalito Si quieres que salga Batman En el juego Haces Taka Lo pones en una de las esquinas No se ve Espérate ¿Eh? O en el O en el este central Bueno Lo que haces así en el zoom Porque así se ve bien Bueno Puedes alejar un poco Porque si no No se ve A mí demasiado la cara No, está bien A ver hasta los poros Bueno pues Aquí está Batman Viene también A ver si los encuentro por aquí Porque están todos Dejados Gandalf El señor de los anillos Acércale un poquito la cámara ¿Eh? Está Gandalf Ah, hay que meter el zoom Tened cuidado porque hay que montarlos Se vienen completamente desmontados Pieza a pieza Y Bájale una millita Y hay que montarlos Ay bien Ya le has cogido el punto Y tened cuidado sobre todo Con las capas Las capitas Porque nosotros Estuvimos un rato buscando las capas Donde estaban las capas Porque vienen en una cajita De cartón blanco Y son de tela Son de tela No es plástico Es tela normal Entonces vienen allí Y claro Las Se nos pasaron por alto Al principio Bueno pues ahí está Gandalf De señor de los anillos Y luego aquí está Super cool De la Lego película Me he enterado Y que la han quitado Del Netflix ¿Ha quitado la película De la Lego película De Netflix? Sí, bueno No lo he comprobado Pero he visto una web Que la quitaban ese mes Bueno pues si todavía está Aprovechad y la veis Porque Tiene cosas de la Lego película Ya digo Este personaje es de allí Y bueno Que por ahí se llama De otra forma ¿Cómo se llama por ahí? Wailstyle Wailstyle Bueno pues ahí está Estos son los tres protagonistas Estos los tenéis que usar Por narices En el modo historia Podéis usar otros O sea vosotros podéis estar Jugando al modo historia Y coger y decir Pues venga Voy a meter Yo que sé A Harry Potter Voy a ver el muñequito De Harry Potter Y aunque en las escenas En el modo historia Solo salen los tres protas Luego los niveles Pues vas también Con ese personaje También os viene Tengo por aquí El Batmóvil De Batman Que también lo tenéis que montar Porque lo vais a necesitar ¿Eh? Todo entero Mira son al motor Del Batmóvil Estos vehículos Estos vehículos ¿Has puesto el zoom Para enseñar Super Cool? Creo que se me ha pasado Enseñala Y enseño el Batmóvil Y los acerco los dos Los dos ambos Los dos ambos Aquí arrancando Ahí está Super Cool Que tiene una voz muy rara Por cierto En el doblaje En castellano O sea El doblaje es bueno De hecho Batman tiene su voz De las De las últimas películas Estas de Nolan Pero Super Cool Parece que ha fumado Y bebido en exceso Porque tiene una voz De camionera Que para qué Ya puedes cambiarlo Ya está ¿No? Es que como no me dices nada Yo no lo sé Ahí está el Batmóvil Eso Ya digo Todo esto hay que montarlo Si no tenéis mucha paciencia Para montarlo Vienen instrucciones Algunas vienen En las cajas De la propia caja Para que te lo explique Pero otras Tienes que encontrarlas En el juego Te dicen Pieza a pieza Como montarlo Es un poquito confuso Porque a veces El tema de colores En los manuales Estos virtuales No se distingue bien Si una pieza es transparente Si es amarilla Si es tal Pero O sale más clara De lo que es Pero bueno No tiene tampoco Demasiada complicación Nosotros aquí Hemos tenido la suerte De que bueno Yo he recordado Mi infancia Cuando jugaba No tanto con los Legos Sino con los Tente Que eran una especie De Legos españoles Que había aquí Que eran muy parecidos Muy parecidos Y bueno Digamos que He recuperado He recordado mis habilidades Montando aquellas Aquellas cosas Y me han venido Muy bien aquí ¿Verdad? Pues sí ¿Qué tal lo monto? ¿Monto bien? Muy bien Si hubiese sido por mí No hubiéramos tenido muñequitos Hubieran sido Las piezas Las piezas ahí puestas solas Y ya está Bueno Ya digo Siguiendo el manual Pues lo acabas montando De todas formas Si dices Buah Que soy incapaz Yo que sé Por lo que sea Pues la base vale O sea Ponéis la base Y no hace falta La figurita La figurita de adorno Realmente Tú pones solo la base Y ya está Hay dos tipos de bases Estas que son Son genéricas Que se sobreescriben Solas normales Que no tienen ningún dibujito Y las de personajes Tienen dibujos Aquí en la peana Estas son únicas Estas son Solo de lectura Bueno Pues esos son Los tres personajes Que te vienen Ni el bat móvil Por reservarlo Aquí en España Te daban también Aquí lo tenemos A flecha verde Ahí está Que por lo visto Pues bueno En otros sitios No era con reserva Pero aquí sí Aquí al reservar el juego A ver que lo metas Pues te venía flecha verde Ahí está Que por cierto Lo pones en el juego Empiezas a disparar flechas Y destruyes todo O sea Todo lo que hay en el escenario Es una máquina de matar Incluidos tus propios compañeros ¿Verdad? Sí Desgraciadamente Incluyendo tus propios compañeros Especialmente Tus propios compañeros En modo cooperativo Es un poco Caótico llevar A flecha verde Pero bueno Como ya digo Que da igual Que mueras Pues Tampoco Pasa nada O sea Te desmontan el muñeco Y Vuelve a aparecer Y ya está Pues esos son los que vienen Y el de la reserva Aquí tenemos a flecha verde Más superior En la versión de Play 4 Más superior La versión de Play 4 Que a ver si sale también En los demás Pues nada Con esos Flecha verde Realmente no es necesario Con eso Con lo que os viene En el pack inicial Ya os podéis pasar el juego No tenéis que comprar Nada más aparte Podéis pasar todo En modo historia Y sin ningún problema Incluso conseguir Todos los trofeos O logros que vengan No necesitáis nada más Simplemente compréis el juego Y ya jugáis Y os vais a encontrar En modo historia Larguito Y divertido Y muy friki Muy divertido Muy Con mucho humor Me vais a reír mucho Vais saltando De un mundo a otro Por ejemplo De los cazafantasmas O de Yo que sé Del universo de fe De cualquiera De estas franquicias Que vienen Y bueno Pues Os vais encontrando Con los personajes No solo los que tienen figuritas Sino también otros De los universos Por ejemplo Los cazafantanos Pues están los cuatro Allí con su Suecto 1 Dando vueltas Pues bueno No vamos a spoilear Nada de la historia Y demás Pero Pues eso Va saltando De una dimensión a otra Y te vas encontrando Con personajes Eso Es lo básico Lo que vais a encontrar aquí Y el modo historia Lo que podéis jugar Y luego vienen Los añadidos Por ejemplo Nosotros con el Con el pack inicial Compramos este Que es el de Jurassic World No sé si se ve bien Si lo bajas un poquito Mejor Ahí Vale Pues este es el de Jurassic World Que es la última película Que ha salido De Jurassic Park Como veis Viene un Velociraptor Concretamente a Blue Que va con Owen Owen La Cueste OACU Que es uno de los Guardias del parque Y la Girosfera Que no es exactamente La Girosfera Del Del Lego Jurassic World Tiene una forma Un poco rara Pero cuando tú La pones en el juego Si De hecho yo creo Que este es el único Que no sabe Diferente en el juego De como es el modelo Pero bueno Pues tú la pones ahí Y sale la Girosfera Del Lego Jurassic World ¿Cuánto costaban Estos packs? Estos son Los Team Pack Que vienen con 4 figuritas 25 Su precio medio Son 25 Nosotros hemos encontrado Uno por 20 Si buscáis En algunas tiendas A lo mejor Los encontraréis baratos De hecho Algunos que vamos a enseñar Ahora Pero bueno Este fue el primero Que compramos Además del de Jurassic World Tiene el añadido De que La persona que le pone Voz a la Q Lo conozco Amigo mío Bueno Pues aquí están Las figuritas que vienen Rey Cephyrox En Twitter Seguidle Que es muy buena gente Y es el doblador De la Q De la Q Entre otros personajes Bueno Pues aquí está Blue Que no es exactamente No es como los raptores De De Leon Jurassic World Pero bueno Es De estos de montar La verdad que Es bastante cheta Como vehículo Es bastante cheta La única pega Es que no hace las rampas Estas de salto Pero por lo demás La podéis preparar bastante Porque los podéis mejorar Y llega a ser Una bestia parda Bastante interesante Sale tal cual La veis aquí Y ese sale en el juego Igual el modelo Bueno pues ahí está También tenemos por aquí A ver a Owen El amigo Chris Pratt A ver que le metas ¿Qué has enseñado antes? A Blue Pues ya que está Mételo Bueno pues ahora Le enseñamos a Blue Pero mételo juntos Si quedaban en el plano Pues ahí está Pero bájalo Bájalo Ahí Y Blue Blue bájalo a una mijita Más que se le corta la cabeza Ahí Es que yo no lo veo Pero yo sí Por eso te aviso Bueno pues ahí está Blue Se come agua Qué mono Pues bueno Todo esto ya digo Hay que montarlo Estos ya son más complejitos Y llevar algo más de tiempo Los muñecos son Tres o cuatro piezas No hay mucha complejidad Pero bueno Ahí está Owen Que es el personaje Más he usado yo En el modo historia Digamos que lo he acaparado Un poquito Yo también quería usarlo Bueno Pero tenías a otros Vamos Por aquí tengo el El AQ O A-C-U Ahí está Que lo de AQ Si no suena Pues lo dicen en la película Es Active Containment Unit La unidad de contención De activos Sí es uno de los Guardas Guardas Básicamente El guarda Baja la mijita Pues ahí está Estos personajes Cada uno Cada uno tiene una habilidad Suelen tener una habilidad propia Habilidad Varias habilidades propias Y bueno Hay personajes Que vais a necesitar habilidades Que no vienen de base Para poder conseguir Encontrar todo Ya digo Para pasarse el juego No hace falta O para conseguir todos los trofeos Para eso no hace falta Pero si luego queréis conseguir El 100% de cada nivel De cada jugo y demás Pues sí vais a necesitar personajes Para comprarlos aparte Vamos a ver otro por aquí Que tenga la girosfera Ahí está la girosfera Que la verdad es que era mejor En el Lego Jurassic World Que aquí Baja una mijita Ahí parece una sella de ruedas Rara La verdad que está un poco rara Pero bueno Ahí está la girosfera Esto es lo que viene En el pack de Jurassic World Que es el que tenemos Ahora mismo Después como decía antes Dependiendo de que tienda Podéis encontrarlos A mejor precio Por ejemplo Este no lo encontramos En Mediamath El pack de los Simpsons Estaba a 20 No eran Sí No eran Eran 30 Es un level pack Ves que lleva aquí Un este Eso quiere decir Que viene con un nivel extra Cosa que no Tienen los 100 packs Como el de Jurassic World Eso es Porque este de Jurassic World Pues viene otro muñeco Pero no viene el nivel Bueno pues este costaba 30 normalmente Pero estaba 25 en Mediamath Entonces dijimos Oye pues son 5 euros Y como de todas maneras Pensaba pillarlo Va a caer sí o sí Que de hecho es una pasada Es una maravilla Y dijimos Puestra para acá Cada vez que Conseguís un personaje De una franquicia Tenéis acceso A su hub Hub World O sea Un mundo allí Para explorar Y conseguir secretos Y cosas Y lo que queráis Tiene misioncitas Y tal Eso sea o no Le doy el pack Cualquier personaje Cualquier personaje Y aparte del modo historia O sea tú compras a Slimer El de los Cazafantasmas El moquete Y lo pones Y te abre el mundo De los Cazafantasmas Y puedes deambular por allí Y hacer lo que quieras Que eso te Digo Aparte del modo historia Hay que señalarlo Está el modo historia Y aparte El modo Aparte del modo historia Digamos el modo libre Pero estos que traen aquí nivel Como el de Sonic El de Sonic va a ser igual que este Pues además de eso Te traen una fase Un nivel entero Nuevo Nuevo para el juego Basado en este universo Como veis este de los Simpsons Pues trae El coche de Homer Estos vehículos Tienen tres formas distintas Pero nosotros Hemos dejado la forma básica La forma inicial Pero ambos tienen tres formas Seguro una minita Se lo vais a la foto Ahí va El coche de Homer Ahí Está muy bien hecho Sí para los chiquititos Que son Y teniendo en cuenta Las limitaciones De las piezas de Lego Están muy bien Aquí tenemos a Homer Con una lata de Vascola No de cerveza Porque esto es para todos los públicos Ahí está Se ve bien Se ve estupendamente Hasta los porillos de la cara Bueno pues aquí está Las tuyas Decir que los Simpsons Tienen su doblaje Al castellano de aquí El doblaje al español De España De aquí Lo que no sabemos Es si la versión americana Tiene las voces latinas Eso es lo que no sabemos Eso no lo sabemos Las voces latinas Pero el de España Si tiene el doblaje El español de aquí De España Bueno eso Y también viene La tele De los Simpsons Con rasca y pica Con rasca y pica Ahí Se puede convertir En otras cosas Baja una mijita Por ejemplo La habilidad de esta tele Es un poco Sube Sube Ahí La habilidad de esta tele Es un poco compleja Os lo avisamos ya Para cuando compréis el pack Porque el juego te dice Llévala hasta donde quieres Retírala de la plataforma Y explota O sea Para romper unos bloques Que hay como metálicos Plateados Así Y claro Te vuelves loco Tú la coges La dejas Estás buscando una plataforma En game Y Claro Y lo que se refiere Es que la quites de aquí O sea Tú llegas Tienes que romper uno de esos bloques Haces Pan Sale la tele en el juego La llevas con el personaje Hasta el sitio donde quieras La quitas Y en el momento que la quitas Sale una cuenta atrás Y explota Eso nos va a venir bien Nos vamos a ahorrar Unos segundos De estar ahí buscando Qué puñetas Pasa con la tele Y te he buscado una plataforma En game Sí Pues bueno Ahí está Esto es lo que viene En el pack de los Simpsons Aparte del nivel Que el nivel No vamos a explicar nada Pero está muy bien hecho Muy muy bien hecho Y luego Cuando compramos El de los Simpsons También estaba en oferta Por 5 euros más baratos El pack de Scooby-Doo El team pack El team pack de Scooby-Doo Que este es como el de Jurassic World Vienen 4 figuritas No trae nivel Tiene su propio hub Pero no No trae figuras O sea No viene una fase propia Un nivel propio Solo vienen las 4 figuritas Estos packs son El restaban a 25 Y el estaba a 20 El mediamar estaba a 20 euros Entonces dijimos Pues mira Ya que ese también va a acabar cayendo Tanto temprano Pues Que esta es una de las franquicias De antaño Que no sé yo si conocen A los más jóvenes Aunque hay versiones modernas ¿No? Hay series de Scooby-Doo modernas Los niños conocen a Scooby-Doo Hombre Pero quiero creer Menos mal Esperemos Bueno pues ahí está Y que viene con el Con el pack de Scooby-Doo Pues el propio Scooby-Doo Aquí lo tenemos Que está muy bien hecho Por cierto Esto está muy fácil de montar Solo hay que poner la cabeza Tiene la cabeza separada A ver Ponlo más centro Y solo hay que poner la cabeza Que es genial Porque en el juego Corre igual que en la serie Y tiene la misma voz Que en la serie también Tiene la misma voz De los mismos efectos Y todo muy currado Se ve bien ¿no? Se ve estupendo Pues también con Scooby Cosa que me resulta raro Porque la serie de Scooby-Doo Estaba doblada en latino Pero aquí tiene la misma voz No pero supongo Que será un doblaje más reciente No sé yo Tiene la misma voz Que recuerdo de toda la vida Y yo recuerdo ver La serie de Scooby-Doo De los 70 Y estaba doblada en latino No estaba en castellano La imita pero no es Es igual Para mí es igual No sé Ups ¿Cuño? ¿Te has cargado a Shady? No, no me lo he cargado Lo he quitado de la peana Es que me he dado cuenta De que estaba Estaba un poco dividido ¿Por qué se la monté yo? ¿Tenía un hueco? Sí, dale Pues ya sé por qué Estaba un poco dividido Digamos que entre el cuerpo Y las piernas de Shady Había un hueco así Y al ir a apretarlo Pues ha dicho Adiós mundo cruel Y se ha caído Pero ahí está Ahí está Shady El inseparable amigo de Scooby Que también corre igual Que en la serie Tiene un efecto De sonido de la serie Que es muy gracioso Bájale un poquito Esa forma tan peculiar De correr en la serie Al estilo Hanna-Barbera Pues corren igual Las animaciones Están muy logradas Viene una linternita Además Shady viene Con dos caras Sí Hay algunos personajes Pero pues no me acerca De la cara Que le quitas el pelo Tiene una cara por delante A ver Que le voy a meter zoom Para que se vean las caras Porque si no No se ve Bájalo Que si no No se le ve la cabeza Es que yo no sé Cómo está Ahí Se le ve una cara La cara que le tenemos puesta Y luego por detrás Tiene otra O sea Entonces tú le giras la cabeza Según Que cara quieres que tenga Luego le vuelves a poner el pelo Y tan feliz Pues ahí está También venía esto Que Es el Scooby's Nugged Se supone que es un sándwich Ahí Un macro sándwich Que te da Poderes Te da poderes durante el juego Pero hombre La verdad que hay que echarle Un poquito de imaginación Porque lo que parece Es un montón de piezas Ahí a pilas Sí Además En la serie Los Scooby's Nugged No eran galletas De que eran Scooby galletas Eran Scooby galletas Bueno pues No sé por qué Pero bueno La verdad es que esto no No le han echado tampoco Mucho a imaginación ¿No? Y lo que sí que viene Con el pack Que vamos Que merece la pena Al comprar el pack Ya solo por esto Es la furgoneta La máquina del misterio La furgoneta De Scooby Bájala una mejita Hijo Ahí puedes girarla Ahí está Muy detallada Para lo chiquitita que es Y es genial Es genial Bueno pues Por ahí vienen más packs Va a venir Ya se ha anunciado Uno del coche fantástico De Knight Raider Con Michael Knight De allí Y el Y Kit Y del equipo A también Con Mr. T Con EMEA Allí con la furgoneta Bueno ya digo Todas esas cosas Son muy Muy para gente De Treinta Cuarenta años ¿No? O más No es a gente De cuarenta No Treinta Hombre si tienen esa edad También lo habrán visto En su día Supongo Supongo Vamos que no No son cosas Tan de hoy en día O sea Son Son cositas Franquicias viejunas De hecho Hay más franquicias viejunas Que franquicias jóvenes Franquicias Así de hoy en día Así acaso La Lego película Bueno está Doctor Who Y el señor Dos anillos Que precisamente Franquicias modernas No son O sea que Aunque siguen ahí Pero Precisamente De ahora No son Pues bueno Estos son los que tenemos Ahora mismo Porque Claro Es que son caritos Por nuestra parte Pues habríamos comprado más De hecho Tendremos el de El de Reyes al Futuro El de Los Cazafantasmas El de Midway Por supuesto Que es tremendo Porque vienen Te vienen los juegos Para jugar A ellos Emulados Juegos clásicos de Midway Juegos clásicos de arcade De Midway Y te vienen como Pequeños desafíos De Consigue tantos puntos O Llega al nivel TAT Cosas así Y La verdad que está Bastante Bastante currado Eh Sin espolear mucho Hay Bueno Hay niveles De De juegos Pasados en juegos De Midway De Gaulet Entonces tú Estás allí jugando Y de repente Te encuentras en mitad De Gaulet Y haces Y te da una alegría Que no No te cabe en el cuerpo No Ya digo No voy a espolear mucho Las cosas que vais a encontrar Pero Es muy fliki Este juego De Portal También De Portal El nivel de Portal Está muy Muy bien Si Si Muy bien Se nota que también Le tienen cariño a Portal Está muy cuidado En líneas generales Hombre Dicen No es que a mí De las franquicias que hay Solo conozco una o dos Pues son franquicias Que merece la pena conocer Pero vamos Que Aunque solo haya una Que os interese Ya Yo os voy a merecer la pena También por aquí El álbum de cromos Que estos cromos Te los dan O cartitas Te los dan en game A comprar Packs De estos en game Entonces te dan Otro Pero bueno Yo sinceramente Prefiero ahorrarme 5 euros Si los vemos ahí De buena oferta A los packs Estos de cartas Pues bueno Ahí está Quiero decir que Estos packs de cartas No son aleatorios Están predefinidos Hay X Tipo de números De cartas De estas Pero están predefinidos Es decir Si tú abres un pack De cartas Y la primera carta Es la de Mr. T Pues Y ya te ha salido Un pack Que tenía Mr. T Pues todas las demás Van a estar repetidas Vienen las mismas En cada sobre No es totalmente aleatorio Entonces tenemos aquí Luego el El álbum Para irlas pegando Ven ahí con una especie De como de De cosita pegajosa Para ponerlas Ahí está Y bueno Pues son Solo los personajes De De la nueva tirada Que va a salir ahora Por ejemplo Está Sonic Aquí O sea Los que van a salir Ahora nuevos Y los protagonistas Claro Vienen Nuestros personajes Protagonistas De la historia Y bueno Pues eso Tenéis Distintos packs Ya digo Tenéis el Team pack Que son los que traen Cuatro figuritas Tenéis el Level pack Que viene entre figuritas Y el Y el nivel Y luego están Los fan packs Que son Packs chiquititos Que valen 15 euros Que te viene Un personaje ¿Eh? 10 en media No todos No todos A lo mejor Algunos Nosotros no hemos visto Ninguno A 10 de momento Yo sí los vi Había Pero eran cosas Que no nos interesaban De Chima Y de Ninja Y eso que pasamos Sí, porque hay bastante franquicias También están las de Lego Suyas Y demás Como la Lego película Bueno pues Esos packs Viene solo una figurita De un personaje Y un vehículo No viene solo eso Por ejemplo El de Bart Simpson Pues es así Viene Bart Simpson Y su coche De carreras Entonces Pues bueno Que quieres abrir El hub de los Simpson Y no quieres comprarte El pack entero Con el nivel Pues te compras A Bart Simpson O a Krusty Y con eso lo abres Pero bueno La verdad es que Están muy currados Los niveles Los hub Y todo Y merece la pena Dices Es que es caro Es que es caro Porque sí Porque vas juntando Y tal Pero no es mucho más caro Que los Amiibo Los Amiibo Eran 12 euros El precio base Y venía un muñeco Que no podías hacer nada con él Estos por lo menos Los montas tú Los puedes incluso Personalizar un poco Hombre Nada, nada Los podías poner Es más gros Para partirles la cara Sí, no Pero prefiero Que el muñeco venía solo No venía nada más No El muñeco venía solo Figurita sola Pero el Skull El molde Era mejor que esto también Como el De los Amiibo Lo que es la figura en sí Hombre, pero porque Estos son muñequitos de Lego Esos muñecos de Lego No es Una estatuilla ahí Pero vamos Que lo que digo Que costando 12 euros Un Amiibo suelto Te cuesta 15 euros Un muñequito de estos Con Con otra figura aparte Pues tampoco es tanta la diferencia Y cuando estás comprando El pack grande este Te viene también el nivel O sea que son Son cosas que merecen la pena Que sí Que si te quieres poner A proponer Comprarlos todos ¿Cuánto era en total? ¿Cuánto era? No, no Id a por las franquicias Que os gusten Y usadla Porque si no Tela Que los Amiibo también Si ponías a sumártelos todos Te da lo que salía ahí Pero bueno Que no está tan mal de precio Como pueda parecer Parecen caros Pero bueno Son caros Pero bueno Si lo buscáis por ahí un poquito Como hemos hecho nosotros Ofertas y demás Pues por lo menos 5 euros A lo mejor por cada pack Os podéis ahorrar Por ejemplo en el campo Están todos a un euro más barato Todos valen un euro más barato Yo creo que si buscáis un poco Los encontráis más barato seguro Pues bueno ¿Qué más nos queda por comentar? Si acaso habla un poco Del futuro pack de Sonic Que de las cosas que se sabe De las cosas que han ido anunciando Irán anunciando más Me imagino De hecho ya Ya hemos visto por ahí Un vídeo No sé si será una actualización o qué Pero es un modo pack Otros jugadores Sí, es una actualización Que viene con la segunda temporada Que incluye Sonic Incluye Hora de Aventura Y un montón de franquicias El equipo A Entonces eso es la segunda temporada Otra cosa Si lo vais a comprar en One Tened cuidado Porque viene con un parche considerable El juego ¿Cuánto era? Creo que fueron 27 GB Una barbaridad Una barbaridad Y además en otras versiones Por lo menos en el de Play 4 No es tanto No sé por qué Y... A mí me da la impresión De que es que se instaló entero En el disco duro Por algún motivo No lo sé Pero ahora que yo empecé a instalar 20 y tantos gigas Estuvimos Como una hora por ahí ¿No? Esperando O más Y... A tener eso en cuenta Y en ese tiempo Podéis ir montando los... Los muñequitos Como el portal O el portal Aunque el portal El portal te va dando las instrucciones En el juego Según vas Progresando en el modo historia Pero la base Si te la puedes hacer Con las instrucciones en papel Que te vienen en la caja ¿Cómo la base? El portal tiene varias fases Sí Pero... No sé si venía manual Sí, sí venía Físico Sí Si venía y te decía Cómo montar lo que era el portal Portal Luego las cosas de la historia Pues son las cosas de la historia Pues entonces sí El portal Si os va a llevar un ratito a montarlo Si lo queréis montar Ya digo que Funciona igual Y... Se ve un poco En deble Todo precarioso Allí de... Especialmente si lo vas a tener puesto En una mesita Una repisita Y va a venir el gato ¡Miu! Cosa que si tenéis gato No montéis portales Sí Otra cosa importante Procurad Tener la base esta cerca Cuando juguéis Una mesita o algo aquí cerca Porque vais a tener que estar cambiando las figuras Continuamente Hay muchos puzzles de figuras Hay muchos puzzles de usar la base De... Ponla aquí Ahora muevela aquí A lo mejor te atrapa un enemigo Y para que te suelte Tienes que cambiarla de sitio Cosas de ese tipo O sea que tener la base a mano Y luego es recomendable Jugarlo cooperativo Que al menos uno de los dos jugadores Nosotros lo hacemos así Así Pues se queda allí Más aleja Tranquila Pero yo tengo la base cerca Y me cargo yo de... De ir moviéndolos También la base No se puede colocar Sobre superficies metálicas O que tengan algo metálico Lo típico De una mesa Que por debajo Tira unas varitas de metal Y tal No se puede No se por qué Supongo que hay interferencia O algo de eso Pero te lo dice Que no lo hagas Pues bueno eso Ya digo Tened cuidado Porque vais a tener que estar moviendo Y si montáis todo el aparataje Por aquí Pues va a ser todavía Más complicado moverse Pues bueno Tened eso en cuenta Porque me estoy dando cuenta De que la base esta blanca Se va arañando de luz Van quedando las marcas De las perlas Va a venir a aparecer Bueno Pues nada más ¿no? Nada más por mi parte Ya digo Informad un poco De las franquicias Que vienen Porque Yo creo que es imposible Que no encontréis Al menos una que os guste Es que es una pasada Todo lo que hay ahí Y bueno Y más lo que va a salir ahora Y lo que probablemente Venga después Sí, sí Ya lo han dicho Que además de los Fan pack, team pack Y level pack Ahora hay un pack nuevo Que son los story pack Que de momento Solo hay dos anunciados El de Lego Batman Basado en la película De Lego Batman Que van a estrenar Y la de Animales Fantásticos De donde encontrarnos Del universo Harry Potter La película nueva también Que va a salir Que los story pack La diferencia que tienen Con los demás Es que Además de traerte Figuritas y tal Te trae un modo historia Es un juego entero Completo No es un solo nivel Como los level pack Sino varios niveles juntos Bueno, pues mira Si hicieron eso con Sonic Se supone que el de Sonic Van a ser siete niveles Pero es un level pack Es raro La verdad es que Hasta que no salga No tengo eso muy claro Se nota que a través de Stacy Le tiene mucho cariño a Sonic Son ingleses Allí Sonic Tira mucho Y ellos lo han tratado Muy bien siempre Y este pack Que va a salir de Sonic Está muy 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 cuidado Muy cuidado Claro que Este juego Lo principal es También africada No de mezclar Personajes ahí De tantas franquicias Imaginaros a Simpsons Montado en un velociraptor Corriendo por Green Hill De Sonic allí O sea es que Las combinaciones son épicas Podéis llevar a Michael Knight Montado en el Ecto 1 De los juegos fantasmas O sea es que Cualquier niño grande Se lo pasa bomba con esto Que no dejan de ser muñequitos No tiene un aspecto realista Pero tampoco le hace falta más No Precisamente el hecho Que sea muñequito Le da bastante margen A hacer cosas Que no se atreverían a hacer Si fuesen más realistas Ojalá me sacaran Un pack de Mortal Kombat Ya que esta Midway Que también es Lo compró Warner Ojalá me sacara Un pack de Mortal Kombat Imagínate ahí Lego Mortal Kombat Estaría muy bien Pues bueno Eros haciendo la idea De franquicias que os gusten Ya digo Que lo que es el pack básico Está muy bien de precio Vale lo mismo que cualquier juego Por lo que cuesta Vais a llevar Un juego completo Y luego todo lo que le podéis añadir Si queréis Que no hace falta Comprarlo todo Compráis los packs Que os interesen Y ya está Que es lo que vamos a hacer nosotros Podéis ir comprando Poquito a poco Ya veis que ahora mismo Tenemos solo los dos o tres Y los demás Y los demás pues ya irán Queriendo progresivamente Tampoco hay que comprarlo todo De golpe Pero bueno Pues eso Nada más ¿no? Nada más No queda nada más Entonces de De este lego dimension Nosotros ya nos lo hemos pasado Modo historia Y es muy recomendable Sobre todo si vais a jugar Lo típico Tienes al niño en casa Lo que sea Quieres jugar un juego Que puedas jugar con él Que puedas jugar cooperativo Que no sea violento O cosas así Bueno tiene alguna parte Que no es violento Pero a mí me da un poco de cosilla ¿Eh? Bueno Tiene alguna fase tal Que da un poquito de cangi Un poquito A un niño le tiene que cagar vivo A mí me ponía nerviosa Tiene la Peratina de miedo La caja Bueno Pero vamos Si estáis vosotros ahí al niño No tiene por qué dar a mí Si me da a mí Que tengo 30 años No sé Pero vamos Que en principio Para todos los públicos Y no hemos encontrado Aparte de eso que dice Adley No he visto así nada Sí Hombre es que no quiero spoilear Pero hay escenas que dices Coño Para mí por lo menos Ya te digo Que no es que vaya a tener pesadilla Por las noches Pero un poco inquietante Bueno Si tú lo dices Pero bueno Pues eso Para jugar a dos Muy recomendable Y solo Pues bueno también Es menos divertido Pero Es que es molaro Que molas ir dos Ir haciendo equipos raros Pero bueno También se puede jugar solo Pues nada Ha tardado en llegar Pero por fin está aquí Y yo creo que ha merecido La pena la espera Sí Merece mucho La pena A ver que va llegando Lo único es que se va a llevar Todo nuestro dinero Pero bueno Ya Ya la verdad que es eso Que es un Eso sí No vayáis a pensar Conviene decirlo De bueno Bueno me compro yo El paga de los Simpsons Mi amigo se compra El de los cazafantasmas Me deja las figuritas Se las dejo yo a él Y así ya tenemos Todos los personajes No Porque tú llegas Os la podéis prestar Claro Pero tú llegas Lo pones aquí Y sale el muñeco En la pantalla Pero en el momento Que lo quitas Se va O sea No es que se quede Guardado en el juego No es que al ponerlo aquí Lo desbloques Para que salga en el juego Tiene que estar aquí puesto O sea Tener eso en cuenta A ver si Eso los personajes Y los vehículos Como son de lectura Escritura Tienen Cosas Que si lo prestas Pues hombre Se van mejorando Lo puedes mejorar Puedes mejorar el armamento La velocidad Todo eso Cosas que Hombre Puedes prestarlo Pero Es como darle un Pokémon Yo entrenado a otro Pues bueno No hay que comprar Luego aparte Nada más sin game No Tiene micropagos Ni nada de eso Todo se compra con moneditas Del juego Que se consiguen jugando Que se consiguen fácilmente jugando Y ya está Pues nada más Si os queda alguna duda más Ahí en los comentarios Pues se las iremos respondiendo Y ya digo que A mi me ha sorprendido La verdad es que ya nos Nos llamaba Desde que se anunció Y demás Pero la verdad es que nos ha sorprendido Ah Importante decir Que he visto alguna gente Dudando por ahí Para poder utilizar Cualquiera de los packs Especialmente En el que vi preguntando Lo decía por el de Sonic Pero cualquiera No solo tienes que comparte el pack Necesitas sí o sí El starter pack Obviamente Porque el starter pack Es donde viene el portal Es donde viene el juego Y donde viene todo Si no, no haces nada Claro Necesitas el No puedes comparte Solo las figuritas Hombre, te las puedes comprar Pero no vas a jugar con ellas Solo las vas a tener en la estantería Te va a servir para que te sirva una figurita Para tener allí de adorno Y a ver, te paga 30 euros Por unas figuritas Que tampoco son muy grandes Entonces se justifica Por todo el contenido Que tienen Pero lo que es la figura Es una mierda La gracia está en usarlo En ponerlo allí Que te salga el personaje Y jugar con ese personaje Por cierto Es curioso Que algunos personajes Se dicen cosas entre sí Siendo de diferentes franquicias Si pones dos personajes Por ejemplo Si están Homer Simpson Y Scooby En la partida Pues Homer hace alguna referencia A Scooby No voy a decir cuál Para no spoiler Pero a veces se hablan entre ellos Y se dicen cosas Y es gracioso Es gracioso O sea, aparte del sentido del humor Del modo historia Y aparte de eso De las escenas De secuencias Y eso Pues os lo vais a pasar bien Jugando Aunque sea explorando los niveles Pues tiene mucho sentido El humor en general Después los propios Habs propios Son enormes Si Tiene Un montón de horas Nada más que explorando Cada Hab Que aunque te hayas acabado El modo historia Ya Si, con los Simpsons Estás printfile allí Entero Para que lo explores Prácticamente Y hay de todo Si Personajes por allí Y ya digo Todos con su voz Y todo bien hecho Pues nada más ¿No? De momento nada más Deja todo comentado Ya digo Si os queda alguna duda más Ahí en los comentarios Y os lo vamos respondiendo Nos vemos ya En el siguiente vídeo Ya el del lunes que viene Semanal A ver si hacemos ya El de 32X A ver Si no pasa nada especial Pues probablemente El próximo Hagamos el de 32X Que no pedisteis Allí en la encuesta Nos vemos ya En siguientes vídeos Y un saludo a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!